¡Suscríbete al canal! Te digo no te ilusiones, porque no te puedo amar, porque no te puedo amar Mejor vete de mi lado, mejor vete de mi lado y no me vuelvas a llamar, y no me vuelvas a llamar Un recuerdo me pediste, un recuerdo me pediste, yo al jardín fui a buscar, yo al jardín fui a buscar Las flores me dijeron, las flores me dijeron, hay que te diera mi amistad, hay que te diera mi amistad Ya no me busques, tampoco me llames, ya no me escribas, lo nuestro solo fue una ilusión, ilusión pasajera ¿Si o no? Lucas Mendoza ¿Cómo suena ese teclado? Vamos a las violines, Eduardo Mendoza Vives Lo nuestro es amor prohibido, lo nuestro es amor prohibido, hay que no puede funcionar, hay que no puede funcionar Mejor busca tu destino, mejor busca tu destino, a que me puedas olvidar, a que me puedas olvidar Si yo estaba contigo, solo era por un error, si lloras no es mi culpa, solo eras mi vacilo Si yo estaba contigo, solo eras mi vacilo Si yo estaba contigo, solo era por un error, si lloras no es mi culpa, solo eras mi vacilo Si yo estaba contigo, solo era por un error, si lloras no es mi culpa, solo eras mi vacilo Si yo estaba contigo, solo eras mi vacilo Si yo estaba contigo, solo era por un error, si lloras no es mi culpa, solo eras mi vacilo ¡Qué bonito suena ese bajo electrónico! ¡Denis Mendoza Vives! ¡Y ahí viene Rafael Quiroz en tona! ¡Con esa guitarra! ¡Vamos Carlitos Balcanar Sánchez! ¡Con esos cimbales! ¡Es el grupo! ¡Impacto Real! ¡Pero que real! ¡Si o no! ¡Jovenito Quiroz! ¡Como bailas! ¡Como bailas! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Como bailas! ¡Si o no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.